Bienvenidos a otro video tutorial de álgebra. Seguimos viendo casos básicos del álgebra. En este caso traigo un video de operaciones algebraicas. Ya vimos las cuatro operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, además de simplificación de signos de agrupación, paréntesis, etc. Ahora bien, vamos a ver este tipo de casos donde las operaciones algebraicas ya las tengo combinadas. Entonces vamos a aprender a realizar este tipo de ejercicios. Recuerden suscribirse, nosotros somos profesorparticularpuebla.com. Como regla general para este tipo de casos me gusta recordarles un aspecto que se le llama la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dicen a mí qué operaciones tienen principal, digamos, relevancia o son más importantes para realizar. Es decir, las primeras operaciones que tengo que realizar. Cuando veo un ejercicio así combinado, donde veo sumas, restas, multiplicaciones, puedo también tener divisiones, lo que voy a hacer es emplear esta tabla de jerarquización de operaciones. Como primer lugar, siempre, lo primero que debo de hacer, primeras operaciones, son hacer las raíces y las potencias en caso de que las haya. Como segunda jerarquización entran los cocientes o lo que son las divisiones y productos. Y en caso de que los termine, voy a pasar a la tercero, donde son las sumas y restas como operaciones finales a realizar. Entonces, como vemos aquí, no tengo raíces ni potencias, ok, por lo tanto me paso a divisiones y productos. Sí que tengo productos, entonces los realizo. Lo primero que tengo que hacer es simplemente realizarlos. Entonces vamos a hacer, copiamos todo el ejercicio, 2a más 3, y acá tengo un primer producto, que es a más b por a menos b. Entonces, este producto me va a arrojar un término que voy a escribir dentro del paréntesis, el cual sería a por a, a cuadrada, a por menos b, menos ab, b por a, más ab, ordenando alfabéticamente, y b por menos b, menos b cuadrada. Luego, siguiendo la línea, sería menos 4, y lo que tengo que realizar, más bien son estas operaciones, son productos, tengo otro producto. Entonces, lo realizo. Sería menos 4, ojo con el signo, de menos 4, menos 4a, y menos 4 por más 3, con todo el signo, me daría menos 12. Entonces, aquí adentro vemos que podemos simplificar esto, y el ejercicio me queda como simplemente a cuadrada menos b cuadrada, menos 4a menos 12. Ahí está. Ahora tengo otra vez otro producto a realizar, lo realizo. No puedo pasar a sumas y restas hasta que empiece yo a hacer productos. Entonces es 12a más 3 por a cuadrada, 3a cuadrada, 3 por menos b cuadrada, sería menos 3 por cuadrada, y copio lo que sigue. Ya que tengo esto, ya no tengo productos ni cocientes. Entonces ya pasé eso, y realizo lo final, que son sumas y restas algebraicas, simplemente. Para esto tengo que subrayar los términos semejantes. 2a menos 4a menos 2a. Luego, estos términos que son cuadráticos, no tienen con quién sumarse, entonces simplemente los paso como tal. No puedo sumarlos, porque son de diferente exponente. Y finalmente me queda el menos 12. Y ya. Como vemos todos estos, ya no puedo simplificarlos más, y la operación queda simplificada de esa forma. Ok, entonces es importante ver el tipo de jerarquía de operaciones que estamos realizando. Voy a poner un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. Vamos a tener lo siguiente. De 4x cúbica y cuadrada sobre menos 2x cúbica y más, voy a poner aquí, 3x cuadrada sobre, o entre, sí, más bien es entre, sí, más bien esta operación lo voy a poner en forma como en muchos libros aparece. 3x cúbica y cuadrada entre menos 2x cúbica y más 3xy, ok, y aquí voy a poner igual, entre, voy a poner un 3y. Ahí está. Simplemente así lo voy a poner. Entonces, este ejercicio tiene cocientes, es decir, tiene divisiones. Entonces, no tiene raíces, como vemos, por lo tanto me paso a resolver las divisiones o los productos. Entonces, para poder hacerlo, yo les recomiendo siempre expresar el ejercicio en forma de fracciones o en forma de quebrados. Me dicen que 4x cúbica y cuadrada se divide entre menos 2x cúbica y, que es esto de aquí, y es negativo. Luego viene más y luego viene la operación 3xy, que se divide con una fracción entre 3y. Ya que tengo eso, es mucho más evidente resolverlo. ¿Qué tengo que hacer? Antes de efectuar la suma, la suma de la fracción, tengo que efectuar las divisiones, en caso de que se puedan hacerlas. En este caso se puede, lo hacemos. Primero, división sería menos 2, con dos números. Luego, x cúbica entre x cúbica se cancelan. Y cuadrada entre y, sería y a la 2 menos 1, me queda y a la 1. 1 más 3xy entre 3y, 3 entre 3 me da 1, x, solamente hay una x que es arriba, y y con y se cancela. Entonces me queda menos 2y más x. Como esto no lo puedo simplificar, entonces así se queda. Pero vale la pena ver que lo primero que se resuelven son las fracciones o las divisiones, siguiendo la regla. Y después aplico la suma o la resta en caso de que se pueda hacer. Vamos a poner un tercer ejemplo. Con este tipo de operaciones combinadas, lo voy a poner un poquito más establecido. Voy a poner a más 1 al cuadrado por... Vamos a poner aquí 2a menos 5a por a más 3a cúbica entre 6a, vamos a ponerlo así, menos, vamos a poner a cuadrada. Ahí está. Ahí tengo este tipo de operaciones donde también están mezcladas, como vemos, potencias, multiplicaciones, multiplicaciones y divisiones, además de suma y resto. Entonces tengo todas las operaciones combinadas excepto las raíces. Por lo tanto, según mi jerarquía, mi regla me va a servir para poder resolverlo. Entonces lo primero que hay que efectuar son las raíces y las potencias. Entonces efectúo la raíz primero, o la potencia. En este caso es una potencia. Sería a más 1 al cuadrado. ¿Entendés siendo? Sabemos que a más 1 al cuadrado es, voy a hacerlo así, sabemos que es a más 1 por a más 1, todo esto al cuadrado. Entonces resolviendo esa parte, simplemente hay que multiplicar. Entonces vamos a hacerlo, ya no se puede borrar esto. Voy a ponerlo aquí, a más 1 por a más 1. a por a me da a cuadrada, a por 1 me da más a. 1 por a me da más a, y 1 por 1 me da 1. Esto ya lo hicimos, viene de la multiplicación. Aquí se suman los términos semejantes, serían 2a más 1. Por lo tanto, el resultado de elevar este término al cuadrado me da a cuadrada más 2a más 1, que se multiplica con 2a. Lo voy a poner indicado, voy a borrar esta operación. Si no vieron rápidamente o no se entiende, checan los videos de multiplicación para que quede perfectamente establecido. Copio todo el ejercicio. Cada vez que realice unas operaciones, la idea es copiar siempre el ejercicio completo. Entonces ya efectuó la potencia. Paso a la siguiente jerarquía, la número 2, que son divisiones y productos. Entonces ahora puedo aplicar al mismo tiempo productos y divisiones. No hay ningún problema, todo en un solo paso o en dos pasos lo puedo hacer. Voy a hacerlo en dos pasos. En primer paso voy a hacer las divisiones y en el siguiente paso voy a hacer los productos. Entonces escribo todo el ejercicio. Y donde esté la división la efectúo. En este caso sería 3 entre 6. Sería tercera 1, tercera 2, me queda 1 medio. A cúbica entre A me queda A cuadrada, según la división. Menos A cuadrada. Ya está. Ahora esta división es una fracción, lo podemos expresar así o en decimal. No hay problema. Luego, como siguiente paso, como les había dicho, son los productos. Entonces multiplicando este por este polinomio, ya vimos cómo hacer multiplicaciones de monomios por polinomios. Simplemente hay que multiplicar este término por todos los que quedan dentro del otro. 2A por A cuadrada me queda 2A cúbica. 2A por más 2A me queda más 4A cuadrada. Y 2A por 1 más 2A. Ya está todo este producto. Luego aplicamos estos dos. 5A por A menos 5A cuadrada. Y luego me queda más 1 medio de A cuadrada menos A cuadrada. Ya está. Ya no tengo multiplicaciones ni divisiones. Mucho menos potencias de términos. Tal vez ya tengo términos ya semejantes que se pueden sumar o restar para finalizar su ejecución. Entonces, agrupamos. Voy a poner aquí el resultado. 2A cúbica, como no hay otra cúbica, es el único. Luego tengo los cuadrados, que son este, este, este y este de aquí. Entonces tengo varios elementos. Entonces, aplico con los enteros. 4 menos 5 me da menos A. Menos A menos A me da menos 2A cuadrada. ¿Sí? Implicando esto. Más 4 menos 5 me da menos 1. Menos 1 menos 1 me da menos 2. Menos 2 más 1 medio me da menos 3 medios de A cuadrada. Y luego simplemente la A, que sería más 2A. Como no tiene con quién sumarse, se queda así. Estos no se pueden sumar. Vean que son de diferente exponente. No los puedo mezclar. Y únicamente se expresa de esa forma. Bien, espero les haya servido este video. Seguiremos viendo más combinaciones de estos ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!